Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogia y efectivamente hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros algo muy muy importante. El proyecto de ley orgánica de derecho de defensa. Esto es muy importante porque afecta a todo el mundo, a cualquier persona que en un momento dado pueda necesitar ejercer su derecho de defensa. Como es tan relevante vamos a tratarlo, vamos a explicarlo y como os digo siempre, todo os lo dejo siempre con los enlaces oficiales. Os dejaré el enlace a la página del Consejo de Ministros de hoy para que vosotros mismos lo podáis consultar. ¡Vamos al vídeo! Bien, efectivamente hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley orgánica de derecho de defensa. Como he comentado, es muy importante porque nos afecta a todos nosotros. A los abogados, como operadores jurídicos, pero también a todas las personas que en un momento dado de su vida pueden necesitar ejercer su derecho de defensa. Y dicho esto, os dejo el enlace como siempre a, en este caso, la página del Consejo de Ministros donde se incluye esta información. La página oficial, en la descripción del vídeo. Como siempre, porque yo no me invento nada, os dejo siempre los enlaces. Os lo explico ahora. El Consejo de Ministros ha aprobado, se dice, este proyecto de ley orgánica del derecho de defensa. Os pido, por favor, eso sí, que me dejéis un like, como siempre, para que yo sepa que este vídeo os interesa. Y, bueno, este proyecto tiene por objeto desarrollar este derecho fundamental, inalienable e indisponible, que recoge el artículo 24 de la Constitución Española. Que es el artículo que lo consagra. Y lo consagra dentro de un conjunto de garantías y facultades. Y dice que tiene cinco ejes esta ley orgánica. Y esto es muy importante y lo vamos a comentar. Cinco ejes sobre los que se va a basar nuestro derecho de defensa. El desarrollo del derecho se articula, por tanto, en cinco ejes. El primero comprende el libre acceso a los tribunales de justicia. A un proceso sin dilaciones indebidas y a que se dicte una resolución congruente y fundada en derecho por el juez ordinario e imparcial predeterminado por la ley. Fijaos que esto es mentira. O sea, es mentira porque por mucho que se diga aquí, os dais cuenta lo que tarda un juicio en España. Es auténticamente sangrante. La justicia funciona fatal. Es tremendo. Es terrible. No os dais cuenta, no sé si os dais cuenta, porque ya creo que estamos tan acostumbrados al pésimo funcionamiento de la justicia que la gente ya no le parece ni anormal. Una persona pone una demanda y puede salir del juicio dentro de tres años y luego un recurso y otro recurso puede haber seis, siete años hasta que haya una resolución definitiva. Esto nunca debería ser así. Esto es absurdo. La justicia, cuando se prolonga en el tiempo, tanto tiempo, deja de ser justicia. Esto tenía que ser automático. Lo que pasa es que hemos asumido el pésimo funcionamiento, estas dilaciones tremendas en los procedimientos judiciales como si esto fuera normal. Pero esto es tercer mundista. Y es que solo tenéis que ir al juzgado. Es tercer mundista. No hay más que pilas y pilas y pilas de papeles tirados por todos los sitios. Vamos, por supuesto, incumpliendo la ley orgánica de protección de datos, que no permite tener esos papeles así. Pero, vamos, que la tramitación es lentísima. Lentísima. Funciona fatal. Por tanto, esto de libre acceso sin dilaciones indebidas es mentira. Y luego se dice que tienes derecho a una resolución fundada por un juez ordinario e imparcial. Bueno, eso es en principio lo que debería ser. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los políticos, ya sabéis, y muchas más personas, tienen la prerrogativa de los aforamientos. Por tanto, no tienen un juez ordinario como todos nosotros. Eso es lo primero. Porque tienen privilegios. Son los nuevos nobles. Y lo segundo es que el juez predeterminado por la ley, que se establece aquí, no es un juez. Que, como se dice aquí, tiene que ser absolutamente imparcial porque, en las altas instancias, los jueces están colocados por el gobierno o por los políticos. Es decir, la cúpula del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, por eso se pegan siempre, están colocados allí sus integrantes por los políticos. De tal modo que hablar de imparcialidad es de broma, es de risa. Para ello sería necesario que los políticos no metieran mano en la justicia. Que no colocaran ni siquiera a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Que no colocaran ni pudieran nombrar a nadie del Tribunal Constitucional ni tuvieran mano para que luego eso determinara que las personas que están en el Tribunal Supremo también dependieran al final de los políticos. Por depender también del Consejo General del Poder Judicial y meter mano ahí también el gobierno, el parlamento, los políticos en general. Mientras ocurra eso, mientras no haya independencia judicial en las altas esferas, pues esto es simplemente una declaración de intenciones totalmente falsa. Por eso ya habéis visto que se han pegado constantemente para poner los magistrados que han querido al Tribunal Constitucional y no se ponen de acuerdo en, al final, poner los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que ya sabéis que lleva cuatro años en funciones que debería haber cambiado ya sus miembros, pero no se ha hecho, no se ha hecho porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo porque todos quieren poner allí a los suyos para que no haya imparcialidad, obviamente, porque si les diera igual que hubiera o no hubiera imparcialidad, dejarían perfectamente que se colocarán unos miembros imparciales. Tanto interés tienen en colocar a los suyos es porque no quieren que haya imparcialidad. En segundo lugar, se dice que, de forma específica para las causas penales, el derecho de defensa íntegra debe ser un derecho a ser informado de la acusación, a no declarar contra uno mismo, a no confesarse culpable, a la presunción de inocencia y a la doble instancia. Bien, esto ya está ahora mismo recogido en la ley de enjuiciamiento criminal, no añade nada. Eso sí, lo de la presunción de inocencia que se lo explique en Irene Montero, porque una persona no es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Por tanto, pues bueno, eso de yo si te creo o cosas similares, pues van absolutamente en contra de esta propia ley orgánica que el gobierno ha aprobado en su proyecto hoy. Una persona, vuelvo a insistir, es inocente salvo que se demuestre lo contrario. No somos presuntos culpables, ni siquiera aunque seamos hombres. En tercer lugar, se dice, y son cinco, voy acabando. En tercer lugar, las leyes procesales salvaguardarán el principio de igualdad de las partes en el proceso. Bueno, esto simplemente es algo básico, no añade nada y vuelvo a insistir en que no hay igualdad de las partes en el proceso por varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que la fiscalía depende del gobierno y como depende del gobierno, pues ya no hay una igualdad de las partes porque la fiscalía va a obedecer las órdenes del gobierno. Bueno, se dice que en cuarto lugar, la norma proyectada prevé de forma expresa que la utilización de los medios electrónicos en la actividad de los tribunales y la administración de justicia deberá ser compatible con el ejercicio efectivo del derecho de defensa en los términos previstos en las leyes. Bueno, me parece bien, pero no añade absolutamente nada. Fijaos que han estado, los letrados de administración de justicia, antiguos secretarios, han estado dos meses de huelga. Dos meses de huelga por 400 euros cuando los políticos están cobrando un montón de dinero y nos han tenido paralizada la justicia. Y ahora son el resto de funcionarios los que se ponen de huelga porque también quieren cobrar más. ¿Por qué? Pues porque se les paga muy poco las cosas como son. Tampoco es que tengan que trabajar muchísimo, pero se les paga muy poco. Por tanto, es lógico que se pongan en huelga porque aumentan sus funciones y no aumentan sus retribuciones. Y el gobierno que ha estado haciendo dos meses, nada de nada de nada. No ha hecho nada el gobierno, no ha hecho nada y ha dejado dos meses parados los juzgados que ya de por sí arrastran una tremenda dilación en todos los procedimientos, como sabéis. Y se dice que finalmente el proyecto prevé que los principios expuestos resultarán aplicables con sus especificaciones propias al derecho de defensa cuando se ejercite ante administraciones públicas en procedimientos arbitrales o, en su caso, cuando se opte por un medio alternativo de solución de controversia. Así que, por ello, la norma regula el catálogo de derechos que asisten a toda persona física o jurídica en el marco del derecho de defensa, las garantías y deberes de la asistencia jurídica en el derecho de defensa prestada por los profesionales de la abogacía y las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía a través de las correspondientes instituciones colegiales. Bueno, como digo, así, a grosso modo, pues es correcto lo que se dice, grosso modo es correcto y me parece bien. La cuestión es a ver cómo esto se desarrolla en realidad y cómo se corrigen todos esos vicios que acabo de deciros y que se deberían corregir para que esto sea realmente un estado de derecho, para que haya separación de poderes y para que no haya estas dilaciones indebidas absolutamente intolerables en un país avanzado. Si conseguimos ir hacia ello, pues podremos tener realmente un derecho de defensa a las personas. Si no se avanza hacia eso, pues realmente no hay un derecho de defensa. Estamos sometidos a unos jueces o juzgados que en las altas instancias son políticos, tenemos dilaciones grandísimas y tenemos políticos con privilegios juzgados específicos para ellos porque tienen aforamientos, el fiscal, dependiendo del presidente del gobierno o del gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, ahora que está en función, es que otoño es buena. En fin, todo esto ya lo sabéis, no me voy a repetir en algo que sabéis más que de sobra. Veremos a ver cómo se acaba desarrollando. Os dejo abajo, por supuesto, el enlace y como siempre para que vosotros mismos lo podáis ver. Pasad por mi canal de Telegram, suscribíos con campanitas, si estáis suscritos, podéis uniros al canal. Unirse al canal es lo que más me apoya porque al final es lo que más apoya, pues bueno, la teclita esa que pone unirse y bueno, he recuperado el canal, ya me habéis preguntado muchísimos, está la Guardia Civil detrás de la persona que lo ha hecho, tenemos muchos datos y espero que se dé con esa persona y que, bueno, pues que al final pague por lo que ha intentado hacer y por lo que habrá hecho a muchas otras personas porque considero que no solamente me lo habrá hecho a mí, o sí, o quizás sí, no lo sé, porque como no sé ahora mismo exactamente quién ni por qué lo ha hecho, pero bueno, el cerco se está estrechando, así que compañeros espero poderos dar noticias buenas. En breve, un fuerte abrazo, like, darme si no me lo habéis dado y nos vemos en los siguientes vídeos.